El encuentro como unidad nacionalista no partidista presidido por el doctor Máximo Ramón Castillo Salas, ex titular de la Cámara de Cuentas y del Tribunal Superior Administrativo, hizo un llamado este miércoles al presidente de la República, Luis Abinader, a no dejarse influenciar ante los organismos internacionales al referirse al tema itiano. El equipo, los representantes de la República Dominicana deben los ojos muy abiertos, porque no vamos a aceptar ningún tipo de trapizona ni engaño que venga de esos mismos organismos que están interesados por la fusión, ahora a través de un arbitraje que lo van a influenciar. En ese sentido, el exfuncionario reveló que desde hace muchos años se busca fusionar la República Dominicana con Haití, lo que considera como inaceptable. No sabemos que los organismos internacionales y la comunidad internacional, especialmente las potencias, están interesadas en la fusión de las dos naciones, y eso es inaceptable desde todos los puntos de vista, porque somos dos naciones diferentes, con idiomas diferentes, cultura diferente, costumbres diferentes, todo diferente. Pero los organismos internacionales y potencias internacionales tienen un gran tiempo presionando a la República Dominicana para conseguir la fusión de las dos naciones. Con respecto al tema fronterizo, Máximo Ramón Castillo Salas dijo que apoya el cierre total de la frontera hasta que se resuelvan los conflictos entre las dos naciones. No regulen, no se acojan al tratado de 1929. La frontera debe mantenerse cerrada. Sabemos que se afecta el comercio, tanto de dominicano como haitiano, pero se trata de un bien mayor, la soberanía nacional y el respeto a los tratados internacionales, que no hemos sido nosotros los que le hemos violado, sino los vecinos haitianos. Castillo conversó con los miembros de la prensa durante el lanzamiento del movimiento Encuentro Comunidad Nacionalista, que busca unirse a la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Para El Quinto Elemento TV, Joely Nacerda.